Ojos que no ven Corazón que no siente No le pare No le demente Ay no le pare No le demente La gente coventa, la gente habla La gente coventa y siempre habla Y nadie dice nada Pero nadie da la cara Y lo que duele no es el cuerno Lo que molesta es el cuchicheo Y lo que duele no es el cuerno Lo que molesta es el cuchicheo Y lo sabe el amigo Primero que tú Lo sabe el vecino Primero que tú Lo sabe el primo Primero que tú Lo sabe el barrio Primero menos tú Y lo que duele no es el cuerno Lo que molesta es el cuchicheo Que lo que duele no es el cuerno Lo que molesta es el cuchicheo Y lo que duele no es el cuerno 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 Y yo no he visto nada, ay yo si no sé, a mí me cuentan, imagínese usted, a mí solo me cuentan, imagínese usted. Y lo que duele, no es el cuerno, lo que molesta es el cuchillo, que lo que duele, no es el cuerno, lo que molesta es el cuchillo, y lo sabe el amigo, primero que tú, lo sabe el cuñado, primero que tú, lo sabe el pueblo, pero menos tú. Y lo que duele, no es el cuerno, lo que molesta es el cuchillo, que lo que duele, no es el cuerno, lo que molesta es el cuchillo, que lo que duele, no es el cuerno, lo que molesta es el cuchillo, que lo que duele, no es el cuerno, lo que molesta es el cuchillo, y lo que molesta es el cuchillo, y lo que duele, no es el cuerno, lo que molesta es el cuchillo, y 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 lo que molesta es el cuch ¡Suscríbete!